bienvenidos a mi canal nube rosa y lila yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy una deliciosa ensalada de garbanzos y aguacate que estoy segura de que os va a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y para elaborarla necesitaremos garbanzos ya cocidos, tomate, pimientos, un poquito de maíz dulce, cebolla morada, atún, huevos cocidos y aguacate y para la vinagreta utilizaremos aceite de oliva, sal y vinagre de manzana, recordad que ingredientes y cantidades como siempre detallados al final del vídeo ya abajo en la casilla de información, como veis esta vez yo ya lo tengo todo listo, el tomate cortado, los trocitos de pimiento muy pequeñitos, la cebolla la he cortado así en juliana muy finita que si queréis la vais poner también picada muy chiquitita, el aguacate también lo tengo limpio cortado y lo he puesto en zumo de medio limón para que no se oxide, así que ahora ya vamos directamente a empezar a montar aquí nuestra ensalada y después tan solo nos quedará hacer una vinagreta deliciosa y veréis que platazo lleno de vitaminas nos va a quedar, así que empezamos ya aquí tenemos los garbanzos de estos que venden ya cocidos, he cogido los he lavado muy bien, les he quitado el exceso de agua y aquí ya los tenemos listos para ser consumidos, le añadimos ahora el pimiento que yo he elegido añadirle pimiento verde y pimiento rojo, pero eso como siempre el que tengáis de preferencia, le añadimos también un poquito de maíz dulce que le aporta color y sabor, un poquito de tomate, como veis está picado no tan pequeñito el tomate para que sea un poquito más apreciable, le añadiremos también el atún, este es atún en aceite de oliva y previamente lo he escurrido muy bien, así que añadimos todo para dentro, ahora le añadimos ya la cebolla morada que la tengo así cortada en juliana finita y el aguacate con el zumo de ese medio limón, no sé si lo podéis apreciar pero veis también se lo vamos a añadir, después se juntará con la vinagreta y nos va a quedar riquísimo, así que ahora con la ayuda de una cuchara lo vamos a mezclar todo muy bien y ahora que lo tenemos ya todo bien integrado pasamos a hacer nuestra vinagreta, como veis el huevo lo he dejado reservado para decorar al momento final, cogemos un cuenco y le añadimos pizca de sal que no nos puede faltar porque recordad que los garbanzos no llevan sal, le añadimos también una parte de vinagre de manzana o el que tengáis de preferencia y le añadimos tres partes de aceite y ahora yo me voy a ayudar de una varilla de estas pequeñitas y lo voy a emulsionar muy bien y una vez tenemos ya la vinagreta como veis cremosa y perfecta retiramos ya la varilla y vamos a pasar a aliñarla directamente con este mismo cuenco, se le añadimos todo y con la ayuda de la cuchara vamos a moverlo todo para que se integre bien de los sabores de esa vinagreta y ya pasaremos a servirla y la acabamos ya de adornar con ese trocito de huevo cocido que tenemos reservado. Aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y os animéis a hacerla y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste. Venga amigos nos vemos en la próxima, hasta pronto.